¿Qué es la Comisión de Solidaridad Latinoamericana? Buenas noches, soy Germán Leyens del Comité de Solidaridad Latinoamericana y estamos acá participando de la organización de este festival por los 40 años de la democracia en Argentina y por los 75 años desde que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Para organizar esto nos hemos convocado una serie de organizaciones aparte del comité está el Foro Pensar Horizontes, el Espacio de la Memoria, la Agrupación Hijos, la Liga Argentina de los Derechos Humanos y una decena de organizaciones más, ambientalistas, sociales y culturales. Y el objetivo, además de encontrarnos y disfrutar de la buena música que van a protagonizar en seguida una grilla muy interesante de artistas, es también encontrarnos para juntar fuerzas, fortalecernos y enfrentar esta nueva etapa que se viene en Argentina que la vemos como muy peligrosa para los derechos democráticos que el pueblo argentino conquistó hace 40 años atrás y que hoy están seriamente amenazados por las fuerzas de la derecha, por las fuerzas empresariales que reconquistan el gobierno una vez más en el país. Hola, mi nombre es Cristian Rojas, soy secretario del Movimiento Independiente Mendocino de Músicos y nos sumamos en esta convocatoria acá en el Club Pedro Molina para festejar los 40 años ininterrumpidos de democracia. Creemos que es muy importante en este contexto celebrar, aunque sean momentos y tiempos donde dudamos a veces si celebrar, en este momento creemos que era importante juntarnos y de alguna manera reivindicar esos 40 años ininterrumpidos de democracia como una manera de encontrarnos, de abrazarnos y de también pensar para adelante de qué manera se cuida la memoria, de qué manera se cuida la verdad, la justicia, esas banderas que son históricas del campo nacional y popular y por supuesto la cultura que no puede faltar en un encuentro como este y en un festival y que tiene un rol fundamental en ese cuidado y en ese patrimonio que tiene que ver con justamente la democracia y con el cuidado de las banderas de memoria, de verdad y justicia también. Bueno, y importantísimo también para nosotros en este contexto pensar el rol de los medios de comunicación, de los medios públicos, que evidentemente son una herramienta para el fortalecimiento de la democracia y que creemos, estamos seguros de que hay que cuidarlos, así que entre otros motivos, ese era uno también para estar acá de alguna manera festejando y celebrando los 40 años ininterrumpidos de democracia. Así que esperamos que esto sirva para fortalecer el ánimo y el espíritu de lucha que siempre hemos tenido las organizaciones que hemos organizado este evento.